Yo tuve un amor que se llama María, yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné, se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné, me había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mi me confundió, pero fue que el trago a mi me confundió María, María, te quiero todavía, María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía, yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Cumbia, cumbia Candela, candela, pa' prender la vena Yo tuve un amor que se llama María, yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné, se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné, yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella, pero fue que el trago a mi me confundió Pero fue que el trago a mi me confundió, pero fue que el trago a mi me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eras mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todo el día María, María, te quiero todavía Vuelve mi vida, te quiero todavía Vuelve mi amor, te quiero todavía Ven por favor, te quiero todavía Sabes mi vida, te quiero todavía ¿Cuánto te quiero? Te quiero todavía Te necesito, te quiero todavía Corazoncito, te quiero todavía Gabriel Lampi, compadre querido Cámara de la Vida Gracias.